Yeah, más música, menos drama, Sniper, Speed, Yeti Me ha tenido que joder pa' llegar hasta aquí En la unión está la fuerza y nos quieren dividir No lo vamos a permitir Pero vamos a seguir cambiando Con todo en la calle seguimos trabajando Sin el objetivo alcanzarlo, el precio ya lo estoy pagando Sangre, sudor y lágrimas, lágrimas Se derrama por las venas, por los poros y por los ojos Sangre, sudor y lágrimas, lágrimas Ganamos fama a cambio de perderlo todo Sangre, sudor y lágrimas, lágrimas Se derrama por las venas, por los poros y por los ojos Me ha tenido que joder pa' llegar hasta aquí Sangre, sudor y lágrimas Antes de Selena y Pelí de todo Yo era el hijo de Bartolo Que se iba pa' la escuela con el 38 y la polo Buscándome problemas resolviéndolos yo solo Al mundo dándole de codo Sin chavo pa' grabar y con planes en la agenda Con ganas de cumplir mi sueño Empeñé la prenda Mi hermano me decía Marco no te envuelva, no te enamores de la fama y tu alma no la venda Convertí las ideas en letras y las letras en canciones Las canciones son veneno pa'l carajo con los demos Me cansé de la disquera y todos los frenos me tiré yo pa' la calle y me encargué de los esplenos La droga yo la vendía, la música regalaba, el negocio expandía, fui conociendo la fama Llegó el momento que por material no preguntaba Solo le interesaban las canciones que grababa Sangre sudor y lágrimas, lágrimas Se derrama por la pena, por los poros y por los ojos Sangre sudor y lágrimas, lágrimas Ganamos fama a cambio de perderlo todo Sangre sudor y lágrimas, lágrimas Se derrama por la pena, por los poros y por los ojos Me he tenido que joder pa' llegar hasta aquí Sangre sudor y lágrimas Una década de temas, de trasnoches y problemas De ser el personaje anónimo en la escena Después de tanto tiempo, por fin lo mío suena Porque pa' el éxito no hay ascensor, solo existe escalera Nunca olvidé mis raíces Antes me escuchaban en mi barrio, ahora me siguen en varios países Por cada diez que me apoyan, uno me maldicen Pero papá Dios y abuelaita desde el cielo me bendicen Yo hice mi camino con riesgo y sacrificio Lo que era un hobby se convirtió en mi oficio La musa y las oportunidades yo no desperdicio Por fin veo los frutos y los beneficios Yo he logrado mucho más de lo que pensaba lograr Y no he llegado ni a la mitad de donde quiero estar hasta la altura Por nada ni por nadie yo pienso parar Estoy viviendo un sueño y no pretendo despertar Sangre sudor y lágrimas, lágrimas Se derrama por la pena, por los poros y por los ojos Sangre sudor y lágrimas, lágrimas Ganamos fama a cambio de perderlo todo Sangre sudor y lágrimas, lágrimas Se derrama por la pena, por los poros y por los ojos Sangre sudor y lágrimas Me ha tenido que joder pa' llegar hasta aquí Pa' llegar hasta aquí En la unión está la fuerza y nos quieren dividir No lo vamos a permitir Pero vamos a seguir cambiando Producto de la calle seguimos trabajando Sin el objetivo voy a alcanzarlo El precio ya lo estoy pagando Yeah Todos quieren ser artistas Todos quieren ser raperos Todos quieren hacer dinero Y caminar con la fama Ignorando que Tenemos que pasar por mucho pa' llegar hasta aquí No es tan fácil como te lo contaron SPN Family ¡Gracias! 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 ¡Gracias!